La profecía de San Malaquías ¿Habrás escuchado, correcto? Sí, 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 sí Claro, un arzobispo, arzobispo católico de Irlanda del año 1140 y es además un santo, o sea, está canonizado porque a su nombre se hacen muchos milagros Sí, sí, sí Ahora, para refrescarle a la opinión pública Sí Es que esta persona hizo, en ese año que él vivió un escrito que fue una profecía para el futuro en el cual hizo 112 párrafos, pequeños párrafos que era un punto aparte y hablaba pero cada párrafo significaba un papa que iba a ser en el futuro y entonces estaba ordenado y el orden se ha ido respetando al cual, como él lo predijo Se ha ido cumpliendo en la realidad, digamos Claro, se ha ido cumpliendo en la realidad y solamente te voy a mencionar nada más los últimos papas del 108 que es el papa Pío XII el más famoso, el más querido de los últimos junto también con el Juan Pablo II tú vas del 108, 109, 110, entonces y el 112 que es el próximo papa que ya nos queda ya poco tiempo según esta profecía de vida, por decirlo así Entonces, rapidito, nomás al 108 nos vamos fue Pío XII, porque era una profecía católica Claro Este papa Pío XII hizo firmar una película sobre él mismo titulada Pastor Angélicus y con eso se comprobó que este párrafo era tal cual del papa Pío XII lo que pasa es que tú me estás diciendo que él creía en San Malaquías y él habrá leído las profecías y puesto que él hizo lo mismo que decía lo puso en su película pero fue algo voluntario Algo voluntario, ¿correcto? Algo voluntario Ya Entonces, después de él sigue 1958 a 1963 se le llama, según Malaquías Pastor et Nauta o sea, Pastor y Navegante que es Juan XXIII Juan XXIII, el papa bueno que le decían Fue patriarca de Venecia el papa del concilio Vaticano II Claro, claro Ya, como era de Venecia La Venecia Cumplió El siguiente papa Flos Florum Flor de las Flores Pablo VI 1963-1978 Sus armas eran tres flores y con eso cumplió las flores de Liz Ahora, el siguiente fue en el año 1978 que se le llamó De Mediatate Lunae de la mitad de la luna De la mitad de la luna Fue Juan Pablo I Pero que tuvo solo 33 días de... Solo cumplió lo de la luna ¿No? Entonces, nació en Belluno que era la luna bella su nombre era Albino Luciani o sea, luz blanca o sea, por todos lados coincide Concibido con San Malaquías El siguiente papa fue Juan Pablo II de 1978 al 2005 Ya, de Labore Solis Según San Malaquías De Labore Sol Nació en Polonia y era justamente el único papa proveniente de un país de la Europa occidente oriental Por donde estar el sol Claro Durante su pontificado él hizo muchos viajes alrededor del mundo Se le llamó papa viajero ¿Cómo lo hace el sol? Pues, ¿no? Claro Viaja por todo el mundo Además, cuando él nació hubo un eclipse de sol y cuando él falleció hubo acá en Sudamérica también un eclipse solar El siguiente papa es el 111 Cuando falleció Juan Pablo II ¿Ya? Se hubo muchas opiniones en RPP Justamente de esto Ya De la profecía de San Malaquías y ahí es cuando yo me enteré ¿No? Entonces todo el mundo decía pues la siguiente el siguiente párrafo es el 111 de Gloria Olivae De Gloria Olivo Entonces decían Entonces decían entre los papas que son candidatos porque algunos que eran muy mayores ya no podían ser No hay ninguno que pertenezca a la orden de los benedictinos Porque los benedictinos tienen una el olivo como escudo Entonces dijeron No se va a cumplir eso Entonces debe ser por otro método De repente es del color de la piel De repente es un Afestonado Un español Un italiano Querían relacionarlo como sea ¿No? Entonces Pero fue elegido pues el señor Benedicto XVI Benedicto XVI y con eso Cumplió Él cumplió Porque él escogió su El orden benedictina que es este El olivo El olivo como su estandarte ¿Y el último papa sería? El último papa Que no se sabe cuándo va Cuando termine Este De 2005 De benedicto Hasta que Cuando termine Se iría Pedro los romanos ¿No? Y dice Según el texto de Samaraquí Dice A ver Durante la prosecución final de la Santa Iglesia de Roma Reinará Pedro el romano Y alimentará su rebaño entre muchas tribulaciones Tras lo cual La ciudad de las siete colinas Que podría ser Roma Será destruida Y el juez terrible Juzgará a su pueblo Fin Y ahí termina La iglesia católica Y lo que muchos También quieren relacionarlo A esto Con lo que pueden Predecirlo Para el año 2012 2012 Ahora claro Ahora viene el tema De que en realidad Benítez XVI Es un papa Muy anciano Tiene más de 80 años Y muchos hablan De que en realidad Es un papa de transición ¿No? O sea Definitivamente Siguiendo pues El ciclo vital De una persona Ojalá que dure mucho Digo yo Pero normalmente Pues ya es muy anciano O sea que El último papa De acuerdo a la provincia De la Mariquilla Lo vamos a tener Casi casi a la vuelta De la esquina ¿No? Y mira No sé por qué Pero los mismos Católicos Están haciendo Que se cumpla esto O está sucediendo Como una profecía Porque tiene que suceder Que se cumpla esto